Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro Club Sócrates Valencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy pertinente y de vital importancia en estos tiempos de pandemia y de aislamiento social. Nuestro tema de hoy es prevención desde la actividad física con el tema que tiene que ver depresión y ansiedad. Sabemos que no somos expertos en el área de psicología para enfocarnos, pero sí lo vamos a tratar de una manera muy general todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad y depresión y luego ya nos enfocamos en lo que tiene que ver con la parte de la actividad física que es nuestra experticia y nuestro conocimiento para que ustedes lo puedan llevar a sus casas y practicarlo en familia. Estamos dentro del Club Sócrates Valencia, nuestro presidente Sócrates Valencia, nuestro director deportivo Rubén Velázquez. Las personas que están hoy con ustedes para el tema de depresión y ansiedad son Cristian Londoño, nuestro preparador físico, que nos va a hablar sobre los tips y las recomendaciones generales desde la parte de la actividad física y mi persona que les va a dar el conocimiento básico sobre estos trastornos para que lo podamos manejar, identificar y conocer desde una edad temprana y desde casa. Los temas que tenemos hoy para manejar en nuestra charla son cuatro específicamente, que es el trastorno de ansiedad, la depresión mayor, el trastorno depresivo mayor, la relación entre estos dos trastornos, la ansiedad y la depresión y lo que puede suceder en tiempos de cuarentena con estos dos tipos de trastornos que afectan la salud mental. También vamos a hablar de la prevención de las cosas que podemos hacer o las recomendaciones que podemos hacer desde casa, la actividad física como prevención. Hoy vamos a hablar de esos dos tips y es muy importante y la felicidad como un estilo de vida. El énfasis de la charla es que ustedes se vayan con un conocimiento muy importante que estas son enfermedades que afectan la salud mental tanto de jóvenes como de personas adultas y que podemos tener dos tips muy importantes que son los dos últimos que vamos a hablar que son la prevención desde la actividad física como un antídoto o un remedio preventivo para que usted se proteja y nos le afecte su salud mental y la parte de la felicidad como un estilo de vida. Si usted es feliz, si usted disfruta las cosas que hace, si usted es amable, si usted es alegre, pues se va a proteger desde la parte mental para que estos trastornos nos lleguen a su vida. Trastorno de ansiedad. Como lo podemos ver, el trastorno de ansiedad es un trastorno de ánimo donde se caracteriza por miedos intensos, ataques de pánico. Entonces ahí es donde uno identifica que estoy sufriendo de ansiedad. Hay personas que tienen momentos de ansiedad o de depresión esporádicos y eso no quiere decir que ellos sufran de depresión o ansiedad. Entonces si usted una vez en su vida tiene alguna situación de esas compleja, es normal. Pero ya cuando la ansiedad, esos miedos intensos, excesivos y recurrentes son durante varios días, durante varias semanas, durante varios meses, es muy común que ya esté sufriendo de ansiedad y es importante identificarlo. Los síntomas pueden empezar desde la temprana. Entonces eso es muy importante porque nosotros como club que estamos en el alto rendimiento trabajamos con muchos jóvenes y a veces uno le exige al joven desde el entrenamiento, desde la exigencia física, técnica, pero no conocemos su mundo, su núcleo familiar, su contexto, sus amigos y a veces esa parte es importantísima para poder exigir al deportista. Si tienen alguna dificultad mental, si tienen algún problema desde su casa, el pelado o el deportista no va a rendir. Y estas enfermedades, estos trastornos que son de nuestro siglo, son de nuestro milenio, están caracterizándose por eso, por afectar mucho a los jóvenes desde sus edades más tempranas. Causas de ansiedad. Resulta que las causas de ansiedad no hay una causa clara, pero sí hay factores que podemos correlacionar, que son experiencias de vidas traumáticas o sucesos que le suceden a muchas personas, momentos dolosos, situaciones que son difíciles para superar y empiezan a manifestar todo ese tema de ansiedad. Los rasgos hereditarios también son muy importantes. La mayoría de las personas que sufren ansiedad, tanto sus papás, mamás, sus abuelos, todas esas personas tienen tendencia o tuvieron problemas de salud mental o tienen problemas de depresión o ansiedad y tienen una correlación muy alta desde la parte hereditaria. La ansiedad también se puede notar o se puede evidenciar cuando hay una enfermedad de salud física. Entonces, cualquier enfermedad, sea crónica, no transmisible o alguna enfermedad específica, también puede manifestarse como los síntomas o las características de la ansiedad. Entonces, también es importante conocer esa parte que está relacionada a la ansiedad con la parte de la salud física de las personas. Tipos de ansiedad. Aquí vamos a tratar, como les decía ahora, no es nuestra área, la parte de la psicología, pero sí estamos tocando de una manera muy general todo lo que tiene que ver con la parte de la ansiedad. Entonces, aquí tenemos toda la clasificación de lo que tiene que ver la ansiedad. Entonces, decimos que la agrofobia es ese temor de sentirse atrapado tanto en un evento, en un lugar o en una situación. La ansiedad debido a una enfermedad, lo decíamos ahora. Hay personas que empiezan a manifestar todos estos signos y síntomas debido a una enfermedad física, una dolencia. La ansiedad generalizada, que es la ansiedad más común que podemos tener, que es esa ansiedad que es recurrente, que es durante varios días, varias semanas, varios meses. Entonces, ahí ya decimos que es un problema de ansiedad ya específico y que se le está dando a la persona día tras día. El trastorno de pánico, que es ese trastorno que no tiene como ese delirio de persecución, de que me van a atrapar, siempre como alerta y con ese sistema de que siempre le van a hacer daño a la persona o con mucha preocupación muy fuerte frente a ciertos eventos o hacia diferentes situaciones. El mutismo selectivo, que tiene que ver con la incapacidad de que los niños puedan interactuar entre ellos o que no puedan socializarse de una manera adecuada. La ansiedad por separación, que es una también de las más comunes. Cuando usted tiene un apego, tiene esa relación tan fuerte, sea con un familiar, sea con sus padres, sea con su esposo o esposa y sufre un momento de separación, ahí empieza todo el tema de la ansiedad. La ansiedad social, que tiene también referencia a ese miedo al público, al escenario, a expresarse delante de las personas y empiezan a aparecer todos esos síntomas, como es el nerviosismo, la voz quebrada, usted siente como que la cabeza está caliente, a sudar en las manos. Entonces, ahí es donde usted empieza a manifestar todo ese tema de ansiedad. Y la última, que también es muy, muy, muy importante, que es la ansiedad inducida por sustancias. Entonces, son esas personas que están en proceso de rehabilitación, de resocialización y tienen ese tema de abstinencia a la droga. Entonces, empiezan a manifestar todos sus signos y síntomas de la ansiedad. O a veces también esa ansiedad se puede dar por el consumo excesivo de esas mismas drogas. Entonces, son diferentes tipos de ansiedad que vamos a tener en cuenta para detectarlos en nuestras vidas. Signos y síntomas de la ansiedad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que una persona, sea mi hijo, mi papá, mi mamá, todo mi grupo familiar, mis amigos, cómo me doy cuenta de que ese trastorno se está dando, ¿cierto? Entonces, sentimos nervios, agitación o tensión, sensación de un peligro eminente. Como les decía ahora, es ahí como esa sensación de que me van a atacar, que me van a hacer daño. Aumento el ritmo cardíaco, hiperventilación, que es respiración agitada. También tenemos lo que son la sudoración, temblores. Todos estos signos aparecen durante el tema de la ansiedad. También, otros signos que lo caracterizan son problemas para concentrarse. Los muchachos que están en la escuela, desde la parte académica, les dificulta tener esos periodos de concentración largos para asimilar todo el conocimiento. También debilidad, cansancio, problemas para conciliar el sueño, que aparece también mucho el tema del insomnio en la ansiedad. Tener dificultades para controlar las preocupaciones. Entonces, ya cualquier cosita usted ya hace un problema mayor, tiene mucha dificultad para manejar. Todo este tipo de situaciones que se pueden dar en nuestras casas. Y también empieza el tema de la ansiedad con el tema de la alimentación. Entonces, empieza a comer más, a buscar alimentos hipercalóricos, lo que son los helados, comida chatarra, para de pronto contrarrestar todos esos signos y síntomas que está pasando. Bueno, ya ahí como lo que quiero que quede muy claro y que de pronto nos quede en nuestras cabezas, es que la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo que tiene que ver con el miedo. Eso es la ansiedad del miedo. Ya sí es un miedo constante, dependiendo de los diferentes tipos de ansiedad, pero eso es lo que quiero que quedemos ahí como en conclusión, de que la ansiedad está relacionada con el miedo. Ahora vamos a hablar de la depresión, que es el trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad también muy común, como lo es la ansiedad y lo que la caracteriza a ella es la tristeza constante y una pérdida del interés. O sea, uno ya no quiere hacer nada, no quiere hacer ninguna actividad deportiva, no quiere ir a trabajar, no quiere compartir con la familia. O sea, es una pérdida de interés, un desgán y una falta de actitud para todo, para enfrentar todo. El trastorno depresivo mayor, también conocido como trastorno clínico, afecta a la parte física y emocional de las personas. Entonces, por eso es tan importante conocerla. La depresión es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana. Entonces, hay personas que piensan que lo que es la ansiedad y la depresión son enfermedades que no hay que prestarles atención. Y ahora, con todo el tema del aislamiento, del virus COVID-19, las personas se han dado cuenta de que la salud mental es muy importante, ya que han estado mucho tiempo en sus casas, con su familia, con dificultades en el trabajo y conviviendo en jornadas muy largas con todas las personas. Y eso empieza a desgastar la parte también de la convivencia, de la salud mental. Entonces, la depresión, hay que ponerle mucha atención. No podemos pensar que es una enfermedad que no merece su importancia y empezar a atacarla y diagnosticarla y mirar todo lo que tiene que ver con sus signos y síntomas. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. O sea, no podemos pensar que la depresión es, venga, vamos a hacerlo acá, en 15 días, 20 días, un mes y ya la persona dejó de sentir depresión. La depresión tiene que haber un grupo interdisciplinario, diferentes actores, diferentes acciones, planes de acción para que esa persona pueda salir tanto como es la de la ansiedad y de la depresión. Causas de la depresión, lo mismo que la ansiedad, se desconoce un factor o se desconoce una causa exacta de la depresión. Están relacionadas a muchas situaciones, a muchas vivencias que le pueden pasar a la persona desde su edad, desde la niñez hasta la parte adulta, pero sí hay unos factores también correlacionados con eso que son las diferencias biológicas. Las personas que sufren de depresión su cerebro tiene una función diferente, el cerebro funciona de manera diferente, entonces también es algo orgánico que las personas pueden manifestar. También la química del cerebro, todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, las conexiones neuronales, también sufren cambios importantes y por eso la depresión tiene que ser tratada también en algunos momentos con parte médica y parte farmacéutica. Las hormonas, las hormonas también de las personas que sufren depresión tienen una parte desequilibrada totalmente, no tienen sus valores correspondientes. Los rasgos hereditarios, casi más del 50% de las personas que sufren depresión es porque en su familia ya tienen esos rasgos hereditarios y son muy marcados y evidenciados en esta enfermedad. factores de riesgo, entonces los factores de riesgo son esas cosas que están ahí que las personas hacen o hacemos y que nos pueden llevar a tener una depresión o una ansiedad. En este momento esos factores de riesgo son que empiezan desde la adolescencia a la juventud, entonces a veces nosotros no le prestamos atención cuando los jóvenes empiezan a manifestar todas estas síntomas en casa, en el colegio y es importante que nosotros lo entendamos porque nosotros vivimos en el mundo del deporte, sabemos que todo lo que tenga que ver con tendencias suicidas, todo lo que tiene que ver con el cutting, el aislamiento social de los jóvenes que se encierran en su casa, en su cuarto, que no comparten con la familia ni con los amigos y se encierran en la música o en las drogas, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque nosotros tenemos el joven día a día y uno no puede esperar que un pelado rinda al 100% si su salud mental, que es tan importante, no está en óptimas condiciones. También otros factores que se relacionan mucho con eso y por eso uno de los jóvenes los aconseja mucho en ese tema todo lo que tiene que ver con el alcohol, fumar y las sustancias psicoactivas. Todos estos son factores de riesgo que nos pueden llevar a que el pelado empiece a manifestar todo un tema de depresión. Signos y síntomas de la depresión. Bueno, ahorita habíamos hablado de algunos signos y síntomas de la ansiedad ahorita vamos a hablar de los signos y síntomas de la depresión. Hay algunos que se correlacionan otros que son muy diferentes pero la diferencia entre los dos trastornos lo decía. La ansiedad tiene que ver con ese sentimiento de miedo y la depresión tiene que ver con ese sentimiento de tristeza, de aburrimiento cuando las personas no quieren hacer totalmente nada. Entonces síntomas y signos de la depresión tristeza, llanto, desesperanza, arrebatos o enojo, se irrita por cualquier cosa sin motivo, pérdida del interés o por muchas actividades que yo hacía como ir a trabajar, ir a hacer deporte, la actividad sexual, o sea, se pierde todo el interés frente a lo que yo hacía de una manera cotidiana. Falta de apetito o alcanzamiento. Hay personas que dejan de comer, diferente de pronto a la ansiedad, que intentan comer un poco más y las alteraciones del sueño también son acá muy, muy marcadas. Las personas ya y ahorita más en tiempos de pandemia que la gente se acuesta a la una, dos, tres de la mañana. Entonces este trastorno también afecta mucho la parte del sueño. Otros síntomas, la ansiedad, o sea, la depresión. Si usted tiene ansiedad, la ansiedad lo puede llevar a la depresión. Esa es una manera también que se relacionan los dos trastornos. También genera lentitud para pensar. Como que las cosas que antes resolvía de una manera más fácil, aquí ya tiene una mayor dificultad para realizar las cosas. Tiene que ver mucho también con pérdida de la memoria, problemas físicos inexplicables. Le empiezan a aparecer unos dolores de cabeza, dolores por todo el cuerpo. También tenemos el cansancio y la falta de energía. Ya uno no tiene como esas ganas de ir a hacer deporte, de hacer lo que a uno le gusta. Entonces, hay que prestarle atención a todos estos signos y síntomas para que no nos vamos a llevar a un grado de mucha más dificultad y ya después, como lo vamos a ver al final, tener dificultades con todo el tema de ansiedad y depresión. signos y síntomas. Esto lo caractericé porque debemos entender que nosotros somos un club y estamos dando todo este tema para que las personas, tanto los jóvenes como los adultos, aprendan a identificar estas enfermedades de salud mental que van a ser muy fuertes ahora después de pandemia. Hay algunos signos y síntomas muy parecidos de los adultos con los jóvenes, pero los dos últimos son los que vamos a hablar en este momento. En los jóvenes aparece la tristeza, la irritabilidad, sentirse negativo o inútil, que no vale nada, que su familia no le da el valor, así la familia se lo dé, sentirse incomprendido, consumir drogas o alcohol, todas estas cosas aparecen en los jóvenes, perder el interés por las actividades habituales, entonces, el que le gustaba mucho la práctica deportiva o hacer actividades físicas ya empieza a perder ese interés y lo más importante que tenemos que empezar a ver es cuando empezamos como que el joven se empieza a aislar de lo social y empieza como a meterse en sí mismo y a quedarse solo, entonces empiezan ya sus pensamientos de muerte, de que no quiero vivir, de que no le importo a la sociedad y ahí es donde empieza todo el tema del suicidio, de autolesionarse y ya es como un tema muy avanzado de lo que puede ser la depresión y la ansiedad. Por eso es importante que ustedes conozcan los signos y los síntomas para que nos lleguemos a una situación de estas que es mucho más compleja que ya necesita pues ayuda terapéutica. Relación de la ansiedad y la depresión. Estos otros trastornos son trastornos del estado de ánimo, como les decía, uno tiene que ver con la sensación del miedo y la otra y la depresión con la sensación de tristeza o de no querer hacer nada. La depresión y la ansiedad se pueden dar de manera simultánea. Usted puede tener, por eso ya ahí caracterizamos los síntomas y ahí podemos observar que se pueden dar al mismo tiempo. La depresión y la ansiedad son los problemas de salud mental ahorita más importantes y mucho antes de que empezara todo el tema la pandemia. son las enfermedades de nuestro siglo que están afectando la salud mental porque las personas hay muchos que tienen un estigma frente a eso y creen que la salud mental es algo que es un juego que no existe pero ya se han dado cuenta y ahorita en temas de pandemia que eso sí es real. Entonces es muy importante que ustedes valoren esa parte de la salud mental y empecemos a fortalecerlas en nuestras casas con nuestra familia. Según la Organización Mundial de la Salud hay más de 350 millones de personas en todo el mundo sufriendo estas enfermedades. Entonces como podemos ver tanto como el virus que estamos viviendo y muchas otras enfermedades se están haciendo fuerte día tras día porque no estamos haciendo nada para enfrentarlas. La ansiedad es más común que la depresión porque la ansiedad está relacionada con el estrés. Entonces sí hay que prestarle atención porque a veces la ansiedad puede ser esporádica pero cuando perdura sí nos puede llevar a tener otras complicaciones. Hay momentos esporádicos que usted va a tener en su vida de ansiedad y estrés y eso no quiere decir que usted sufra de los dos trastornos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted en el mes una vez se sintió con ansiedad o tuvo algún síntoma de depresión eso es normal. Lo que no es normal es que sea recurrente que sea constante durante varios días varias semanas varios meses todos estos signos y síntomas entonces porque ahí sí estamos sufriendo uno de los dos trastornos. ¿Cómo identificar el tipo de trastorno? Como nos decía ansiedad miedo depresión tristeza ahí ya usted sabe cuál de los dos trastornos está sufriendo y cómo puede hacerle frente a los dos que son los dos tips que vamos a dar al final. La ansiedad es una respuesta a un temor respecto al futuro entonces la ansiedad tiene que ver más con qué me va a pasar ese miedo que tengo al futuro una situación inesperada y la depresión es lo que me está pasando lo que me pasó cuando uno tiene un momento de una pérdida de un ser querido una situación traumática y se queda sumergido en esa situación. La ansiedad y la depresión prevención desde casa entonces ahorita que todo el mundo habla del COVID y todo este tema del virus es muy importante no volvernos de pronto repetitivos en eso pero sí tener claro varias situaciones que podemos hacer desde casa y estas enfermedades están aumentando tenemos que entender eso que están aumentando con estos periodos de aislamiento que esta epidemia nos invita a reflexionar sobre la salud mental de que sí existe que es evidente y hay que hacerle frente la solidaridad también estamos tratando de ayudar a las personas esta pandemia ha hecho que el ser humano comparta y le ayude un poco más a los demás y puedan hacerle frente a esta situación tan compleja hay que mantenerlos activos entonces la persona o el ser vivo que no se mueva que no esté en constante movimiento o en reposo absoluto se muere entonces si nosotros ahora que estamos en este tiempo de pandemia en nuestra casa no hacemos deporte vemos todo el día televisión todo el día acostados todo el día pegados de los aparatos electrónicos en 5 o 6 meses un año van a aparecer muchos problemas sea de salud física o salud mental entonces por eso es importante manténgase activo haga lo que a usted le gusta en su casa no se quede quieto el ser vivo que se queda quieto se muere entonces es una reflexión muy importante para todos ustedes disfrute de la interacción social las personas que son fuertes con los lazos familiares tanto con sus padres con sus hermanos y tiene un lapso social muy 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 fuerte son personas que a esos trastornos les va a ser muy difícil llegar porque esos trastornos si usted los ve tienen que ver con la parte del estado de ánimo pero si usted siempre está fuerte siempre está alegre y está con todos los suyos va a ser más difícil que esos trastornos puedan entrar a su cabeza evita el consumo de alcohol tabaco y drogas entonces es muy importante que lo estamos diciendo desde el principio todos estos factores de riesgo hacen que usted pueda llegar a sobre ese tipo de trastornos y como último para que hagamos una prevención muy buena desde casa el mejor antídoto preventivo que existe es la actividad física o el deporte o lo que a usted le guste hacer pero que sea un movimiento que sea algo que su cuerpo se exija entonces esa es la mejor manera de usted prevenir de que esos trastornos se apoderen de usted porque la depresión es querer no hacer nada y la ansiedad tiene que ver con ese miedo entonces si usted hace deporte usted va a poder superar esas dos situaciones del estado de año beneficios de la actividad física la actividad física no tiene solo beneficios en la parte de la salud mental tiene beneficios en todas las enfermedades tanto cardiovasculares como crónicas no transmisibles el ejercicio ayuda de una manera psicológica física emocional entonces es importante que lo haga la actividad física mejora la salud mantiene su mente equilibrada tiene una dieta más equilibrada porque ya hay un balance entre lo que es el gasto calórico y la ingesta que después lo que usted se come y lo que usted gasta energía en el día también todo lo que tiene que ver a la seguridad ya usted es más seguro cuando usted hace actividad física para sobreponerse a una situación también dejar de fumar y de consumir drogas cuando usted hace deporte y de pronto tenía algunos de estos hábitos no lo sigue haciendo porque sabe que está dañando todo el trabajo que usted hace en una semana o que hace en el día para tener su cuerpo en óptimas condiciones beneficios de la actividad física seguimos con más beneficios el ejercicio evita también que regresen estos trastornos cuando usted hace ejercicio por largos periodos y los trastornos se fueron los trastornos no van a volver porque se crea como una capa protectora tanto en la parte mental desde lo emocional y desde lo psicológico para que esos trastornos lleguen libera endorfinas que son sustancias que nos dan bienestar nos dan tranquilidad cuando hacemos ejercicio nos sentimos bien nos sentimos relajados nos sentimos activos y es muy importante porque eso ataca el estado de ánimo libera en la mente las preocupaciones las personas que tienen las responsabilidades cotidianas y hacen deporte se les olvida si sea por media horita una hora totalmente las preocupaciones y se concentran en su deporte tiene como decíamos ahora beneficios psicológicos emocionales se hace muy fuerte la imagen corporal porque usted empieza a bajar de peso a desarrollarse muscularmente entonces usted se siente mejor consigo mismo y empieza a sentirse con mucha más seguridad también aprendemos a llevar los problemas de una manera más saludable hay personas que cuando tienen una dificultad o un problema se escudan en el ejercicio y fortalecen la parte mental y la parte física seguimos con más beneficios de la cura física entender los eventos dolorosos del pasado a veces como les decía ahora el ejercicio nos ayuda a superar todas las situaciones complicadas que tenemos en la vida mejora las relaciones con los familiares y los amigos aumenta como esa fortaleza social también aprendemos a manejar de una manera muy adecuada el estrés y la ansiedad tomando la vida como con más calma más tranquilos y relajados evita la soledad estos dos trastornos atacan mucho a las personas que están solas que están metidos en sí mismos como les decíamos anteriormente y el ejercicio físico evita eso porque uno con el ejercicio físico lo hace con el amigo con el compañero o en familia las personas que disfrutan de las mismas actividades que uno hace ganar confianza también trabaja mucho la parte de la autoestima cada vez que hago ejercicio y empiezo a verme mejor voy a tener mucho más autoestima ¿por qué la actividad física? entonces aquí ya entramos como a que tengamos y haciendo cierre de la charla de que tenemos dos tips para trabajar estos trastornos el primero es la actividad física es importantísimo con eso nosotros podemos prevenir y tratar estos dos trastornos y el último que vamos a hablar es el tema de la felicidad eso sí ya es algo más personal como un proyecto o estilo de vida entonces estos trastornos como la depresión y la ansiedad disminuyen cuando usted hace actividad física por eso es importante hacerlo si usted tiene estos dos trastornos los disminuye y si no los tiene va a protegerse para que esos trastornos no lleguen a usted también mejora diversos problemas como les decíamos ahorita no solo la salud mental sino también la salud física emocional de diferentes enfermedades que usted puede sufrir hay investigaciones donde se ha relacionado depresión ansiedad y ejercicio y el ejercicio es importantísimo para ayudar a bajar estos índices o minimizar un poco todo lo que tiene que ver con esos trastornos tipos de actividad física entonces aquí también vamos a hablar de una manera muy general no quiere decir que es que usted tiene que ir hacia el maratón o tiene que ir a meterse al gimnasio dos horas no vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la actividad física que es algo muy amplio la actividad física también puede relacionarse con la actividad cotidiana como es usted está en su casa haciendo los oficios lavar el carro el trapear al par de todas las actividades cotidianas tiene un incremento metabólico mínimo pero son hacen parte de las actividades físicas el ejercicio físico si ya es algo más intenso que lo podemos ver con el tema de levantar pesas correr hacer bicicleta natación y eso ya ejercicio de un poco más una completidad y más intenso desde la parte de la energía del gasto en el género las actividades deportivas pues ya sabemos que también tienen que ver mucho con ejercicios físicos pero ya son disciplinas de su gusto y su interés y que usted tenga un talento para desarrollarla la actividad funcional ya pues estamos de moda y ahora por toda la parte virtual todo el mundo quiere ser como entrenador virtual entonces esa parte de la actividad funcional tiene que ver con la musculación con el desarrollo muscular y con toda la parte funcional y las capacidades funcionales que tienen los seres las actividades aeróbicas que ya tienen que ver un poquitico más con lo cardiovascular con las actividades de consumo de oxígeno y las actividades de aventura pues ya hay personas que se desarrollan mucho desde la parte de arriesgarse de explorar toda esa adrenalina en algunas actividades que son un poco riesgosas pero que son de gusto individual bueno también es muy importante como les decíamos vamos a manejar dos tips para manejar y contrarrestar el tema de la depresión que es la actividad física y la felicidad como usted lo vivía es cuanto es lo suficiente que usted pueda hacer de actividad física son más o menos 30 minutos de dos a tres de vez por semana donde usted pueda saludar las actividades de su gusto propio que se sienta bien hay muchas opciones para usted sentirse bien con la actividad física de deporte o la recreación realizar actividades más intensas como correr como lo decimos ahorita bicicleta hace que los beneficios frente a los trastornos sean mucho más rápidos no quiere decir que de esto las actividades cotidianas en su casa no lo puedan mejorar pero si usted sufre de estos trastornos podría incrementar el beneficio si usted incrementa la intensidad de ejercicio la actividad física a largo plazo no quiere decir que si yo hago la actividad física hoy me demoro otros 3, 4 semanas para hacer porque estoy tratando de que estoy combatiendo estos dos trastornos de salud mental la actividad física tiene beneficios cuando se trabaja de manera continua y a largo plazo también hay que definir los metas razonables no podemos entrar de uno a exigirnos porque cada individuo es muy diferente tiene diferentes entrenabilidad diferentes procesos que algunos que han entrenado toda la vida otros no entonces es muy importante ponernos las metas mirar donde estamos ubicados nosotros y empezar a trabajar el ejercicio de fin y más no empezarlo de una vez porque vamos a tener mucha dificultad de la parte de la adaptación y lo que les quería también dejar es muy importante esos dos trastornos afectan la cabeza afectan nuestra salud mental cerrando la charla ya habíamos hablado del tema del ejercicio como prevención y también vamos a cerrarla con el tema de la felicidad resulta que si usted es feliz si usted elimina las palabras de decir no soy capaz no puedo es imposible está muy duro está muy difícil todas las palabras que tiene el no y nosotros las eliminamos y nosotros las cambiamos por si puedo soy capaz a arriesgarse cuando uno no puede hacer algo pero uno no se da cuenta si soy capaz o no entonces tratar de eliminar toda esa parte negativa o esa carga negativa que tiene la sociedad o eso que nos da la familia ser feliz es muy fácil y es gratis usted puede ser amable puede reír con su familia con sus amigos empezar a disfrutar de las cosas que a usted le gustan entonces la felicidad es un proyecto de vida un estilo de vida que cada persona puede elaborar y es totalmente gratis como decía ahora si ustedes logran ser felices y empezar a encontrar actividades sea de deporte sea actividades lúdicas lo que ustedes se sientan cómodos y sean felices con todas estas situaciones van a proteger se da parte de la salud mental esos trastornos que afectan a las personas cuando están muy muy complicados de la cabeza todas las personas que se dan por allá solitas que no quieren hablar con nadie que se sienten inútiles que no sirven para nada y que no son felices ahí es donde empieza a atacarlos toda la parte de estos dos trastornos entonces esto hace parte de la psicología positiva de empoderar las cosas decir si puedo si quiero entonces es un tip y es un aprendizaje para que podamos compartirlo desde nuestras casas con nuestros deportistas con nuestros padres con nuestra familia la felicidad y no por último lo menos importante hay que trabajar la risa y yo siempre voy a poner un ejemplo muy claro que se llama Ronaldinho Gaunch este jugador que se desarrolló en la élite del fútbol desde la parte de Brasil y que llegó a Europa España y a otros equipos siempre fue feliz jugando siempre fue un niño siempre disfrutó del juego y siempre se lo veía con una sonrisa entonces se puede hacer se puede hacer en el alto rendimiento se puede hacer con una actividad para usted tenerla de manera preventiva busque lo que usted lo llene y lo que usted lo haga feliz y desarrollelo para que usted tenga un estilo de vida espero que les haya gustado es una charla que es muy pertinente en esos momentos que estamos viviendo y para que se empiecen a identificar todos esos signos y síntomas que a veces no los vemos en nuestras casas con nuestra familia pero que en un futuro pueden marcar un problema de salud muy grave para nuestros seres queridos espero que les haya gustado seguimos en próximas charlas en el curso de la desvalencia y en entrenamientos de diferentes modalidades deportivas y de diferentes modalidades como es la parte física técnica entonces espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!